El reto de asumir cambios productivos desde una perspectiva sostenible es lo que se ha tenido en cuenta a la hora de reconocer en esta tercera edición a 18 empresas y entidades. El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, ha recordado que las organizaciones empresariales vienen trabajando en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Desde su rol de agentes sociales conocen bien cuáles son las responsabilidades del mundo empresarial, entre ellas la de asumir las metas marcadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Acabamos de terminar la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios. Ha sido un placer recibir por primera vez de manera formal a la presidenta de la diputación. Hemos tenido un largo intercambio de opiniones, reflexiones y ha oído, ya lo traía lógicamente muchas cosas, pero ha oído otras cosas nuevas de varios sectores y territorios de la provincia y a continuación vamos a tener la entrega por tercera vez del certamen de ODS de Objetivo de Desarrollo Sostenible a 18 empresas que han merecido el reconocimiento por parte a propuesta de nuestras organizaciones miembros. Desde Diputación, como no, tenemos pues una apuesta por ese objetivo de desarrollo sostenible y que se ve pues en este reconocimiento que van a obtener estas empresas. Los empresarios tienen, por supuesto, que cuentan, decirle que den por seguro que cuentan con la Diputación, que vamos a colaborar en todo y que vamos a estar siempre en contacto con ellos en cuanto que, bueno, ya nos estamos reuniendo con varios sectores, con el pesquero, con el de la agricultura, nos reunimos también con la Confederación. En fin, la cosa es tener siempre claro cuáles son las necesidades y cuáles son los próximos objetivos y los proyectos que tienen pues los empresarios, los autónomos y los emprendedores de nuestra provincia. Ambos dirigentes han puesto en valor la labor cotidiana de estas empresas y entidades y que, a pesar de las dificultades, persistan en mantener metas de sostenibilidad.